¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 21 y 4 minutos, 30 grados la temperatura en Asunción. Gracias por la preferencia de todos los martes en otro capítulo de La Caja Negra. Vamos a hacer un recuento. Aumento del desempleo, pobreza, endeudamiento, la precariedad en el sistema sanitario. En el primer bloque vamos a hablar con la doctora Rosana González, el Sindicato Nacional de Médicos. Y después en el segundo bloque va a estar con nosotros Santiago Peña, precandidato a la presidencia de la República por el Movimiento Honor Colorado. Todo lo que deja este gobierno de Mario Abdo Benítez, el legado de Mario Abdo Benítez, haciendo unos títulos, hizo promesas vacías el presidente en lo que respecta al tema de educación. Tenemos un informe elaborado, también testimonio de la gente en la calle en relación a este tema. Lo que tiene que ver con la inseguridad que estamos viendo todos los días. Hasta ahora no hemos escuchado un solo plan, uno solo, por parte de las autoridades encargadas de todo lo que tenga que ver con la seguridad interna. Y todos los días aumentan los casos, sobre todo en esta época del año de robos, de asaltos, sin ningún plan en relación a ese tema. Porque todas las autoridades de este gobierno están en plena campaña política. Y después lo otro que fue noticia este año, en realidad por los números que se arrimaron, pero que esto viene dándose hace dos años o un poco más incluso con esos datos que había proporcionado el senador Enrique Guerrera. Paraguay se constituye en un país a nivel internacional donde se acopia la cocaína y se envía a los países europeos. ¿Qué se ha hecho al respecto? Absolutamente nada. También tenemos un informe sobre eso. Y lo otro que tiene que ver con la situación de pobreza, 300 mil nuevos pobres, la herencia de Mario Abdo Benítez. Esta deuda histórica que tiene que ver con las empresas vialeras, más de 300 millones de dólares. Y esto va a generar un serio problema en lo que respecta al tema reactivación económica, por un lado. Y por otro lado, la cantidad de gente de ese sector, del sector de la construcción que se ha quedado sin trabajo. De estos temas vamos a desarrollar, vamos a hablar en este capítulo de la caja negra. Arrancamos con este informe, precariedad en el sistema sanitario. A pesar de todo lo que se ha invertido con ese préstamo, 2.200 millones de dólares para el sistema sanitario, hoy seguimos teniendo problemas. Falta de medicamentos, los problemas en infraestructura y el reclamo permanente del personal de Blanco. A ver. Fracasada gestión en salud pública, corrupción, falta de medicamentos y reclamo de mejora salarial. La gestión del gobierno también está aplazada por el pésimo estado del sistema de salud pública, siendo este un punto crítico para la ciudadanía. Durante la pandemia de COVID-19, el Poder Ejecutivo recibió 1.600 millones de dólares mediante la ley de emergencia para fortalecer la respuesta sanitaria. Sin embargo, al final no cumplió con lo prometido. Para el personal de Blanco, la pandemia pudo haber sido un motivo más que oportuno para dar visibilidad a la salud pública, pero en la práctica solo se fueron apagando incendios, hubo mucha descoordinación, no se construyeron hospitales resolutivos ni se contrató la cantidad de personal requerida. Según había mencionado Rosana González, secretaria del Sindicato Nacional de Médicos, de los 13.000 funcionarios incorporados al sector salud durante la pandemia, solo 1.500 eran doctores y 3.000 eran enfermeras, por lo que se preguntó quiénes eran los restantes. Para el doctor Lilio Irala, secretario del Sindicato Nacional de Médicos, la salud pública no dejó de ser un botín político, porque históricamente esta importante institución fue utilizada por los políticos de turno a su conveniencia y como un trampolín político para ir incorporando a sus operadores. Si bien Mario Aldo Benítez se sigue ejecutando de su gestión durante los momentos más críticos de la pandemia, la Contraloría General de la República detectó y dispuso las terribles falencias y los escandalosos negocios cometidos por el gobierno con sus proveedores mediante la estafa y sobrefacturación de los insumos médicos y medicamentos contra el coronavirus. Hoy, el mal manejo de parte del gobierno sigue teniendo sus consecuencias en salud pública. Con los hospitales abarrotados, como el Hospital Nacional de Itagua, que ya no tenía lugar disponible días atrás a raíz de la cantidad de pacientes internados por accidentes. La pandemia pudo haber sido un motivo perfecto para descentralizar y mejorar la respuesta sanitaria. La corrupción no se limitó a la pandemia, sino que siguió en la actualidad. En el caso del IPS, la institución se encuentra en su peor momento debido a la gestión pésima e improvisada. Sin embargo, el presidente Mario Abdo Benítez sigue sosteniendo a su titular Vicente Bataglia. La previsional es un importante patrimonio de los asegurados, pero es utilizada como la caja de los políticos de turno, de acuerdo con el presidente de la Asociación Médica del Instituto de Previsión Social, doctor Edilberto Rivarola, quien resaltó que las irregularidades siguen porque la mayoría de los dirigentes sindicales responden al gobierno y son operadores políticos. Pese a las críticas y advertencias de diversos sectores, trabajadores y asegurados del IPS, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, decidió además promulgar la ley que autoriza a la institución a endeudarse para pagar la deuda que tenía con sus proveedores, que asciende a 258 millones de dólares y que actualmente está bajo la lupa de la Contraloría. Mientras corren riesgo los fondos jubilatorios de los aportantes, los asegurados siguen padeciendo de la falta de medicamentos y la desidia que conlleva acceder a la prestación médica en la institución previsional. Así también la salud pública requiere con urgencia mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. En ese sentido, el personal sanitario viene reclamando al gobierno aumentos para todos los funcionarios de salud pública, desde enfermeros, canilleros, cocineros y choferes, que prestan servicios en los hospitales del país con el mismo sueldo desde hace al menos 10 años. De acuerdo con la médica Rosana González, un profesional médico percibe en la actualidad 4.600.000 guaraníes, mientras que los camilleros o cocineras ganan 1.800.000, cuando al menos deberían cobrar el salario mínimo. Doctora Rosana González, secretaria del Sindicato Nacional de Médicos, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, y buenas noches a toda la audiencia. No ha cambiado absolutamente nada, ¿verdad? El sistema sanitario. En realidad, justamente hoy estaba hablando con los colegas, hicimos un resumen de lo positivo y lo negativo del gobierno. No podemos también ser muy extremistas y decir, no, no se hizo absolutamente nada, porque estaríamos faltando con la verdad. Entonces me tomé la tarea de anotar todo lo que los colegas médicos a nivel país me iban contando con relación a los servicios de hospitales donde están trabajando. En cuanto a lo positivo, vamos a empezar por lo positivo de este gobierno. Hubieron aumentos de las terapias intensivas. Neonatal y adulto en Villa Halles, también en Paraguay, en el regional de Cada CUP, hubieron reformas y también se hicieron varias plantas de oxígeno. Ahora, ayer creo que se inauguró en Villa Halles, también en Paraguay, en Barrio Obrero, ahora hace poco. También algunas mejoras edilicias en el segundo departamento, en la parte de APS. Nos dieron ahora un escalafón médico, pero todavía no se aplicó, incluso todavía no cobramos el salario de este mes con relación a eso. Y se aumentaron las camas de terapia intensiva de un número de 200, 800, pero esto debido también a la pandemia. No fue así espontáneamente, sino que por la necesidad y ya por el dinero que se había adquirido justamente para destinar a las terapias intensivas. Me dicen que se inició la construcción del Hospital del Sur y también la planta de oxígeno del Hospital Regional de Ciudad del Este, distrital de Hernandarias, y 8 USF, que son las unidades de salud familiar en el Alto Paraná. O sea, eso es lo que hoy pude recoger para que no digamos, bueno, ellos siempre están hablando solamente de lo negativo y no se habla de lo positivo que se hizo, pero evidentemente es insuficiente. Entre paréntesis, yo siempre digo, y como dijiste en honor a la verdad, desde que ingresó al Ministerio de Salud del doctor Borba, le cambia un poco la impronta de lo que se venía con la administración anterior, con Mazolemi, que estaba todo muy lento, todo trancado. Podemos tener algunos cuestionamientos de reparo a la gestión de Borba, pero le imprimió celeridad en algunas cuestiones. Por supuesto, no podemos dejar de desconocer eso que dijiste. Teníamos recursos. Se aprobó un presupuesto distinto, distinto al presupuesto del Ministerio de Salud. Y ahí están esos resultados, más vale, ¿verdad? Teniendo recursos, por lo menos han fortalecido esto que tiene que ver con las terapias intensivas. Pero, ahora te doy lo negativo. Ahora viene lo otro. A pesar de tener aumentos en las terapias intensivas, siguen habiendo necesidades de camas de terapias intensivas, siendo que en el interior del país todavía hay esa dificultad, o no solamente en el interior, sino que en los propios hospitales que no tienen terapia en Asunción, de trasladar a los pacientes. O sea, no damos abasto. Y esto saben todas las personas que están al otro lado y sufrieron esa necesidad con algún familiar o con algún amigo o conocido que incluso a veces por la urgencia se meten al privado y al día siguiente ya no pueden seguir pagando y buscan una cama en terapia intensiva y no logran obtener. Y eso tiene que ver también la situación económica en la que nos encontramos. Personas que recurrían al privado hoy no pueden, no les da el cuero para recurrir al privado, tienen que recurrir al sistema público. Totalmente. Nosotros no teníamos la cantidad que hoy tenemos en el sector público. Teníamos limitado para un grupo X, que eran los que estaban por debajo de la clase media, media-baja. Pero hoy realmente todos acudimos a los, incluso a los propios médicos, que entre paréntesis somos universitarios y ganamos más o menos un salario mayor al mínimo. Tenemos que recurrir a los hospitales públicos porque es imposible pagar en el sector privado, incluso teniendo un seguro médico. Bueno, acá recogí, tengo prácticamente 21 ítems que surgieron una hora con relación a lo negativo. A ver. Salarios. Los salarios ahora para todo el personal, todos los trabajadores tuvimos que pelear y tuvimos que pelear en el Congreso. No surgió de parte del Ministerio, a pesar de que al final apoyaron, pero ese apoyo sí le apoyamos a ustedes de lejos, pero el pedido no parte del Ministerio de Salud, sino que en el Congreso después duramente criticado por el Ejecutivo que no van a poder solventar. Las personas van a decir otra vez ellos pidiendo un rajuste salarial. No, nosotros hace 10 años no tenemos ningún... Esto vienen arrastrando, ¿verdad? Venimos arrastrando desde hace 10 años y no estoy hablando solamente de los médicos. Estoy hablando de todos los trabajadores, estoy hablando del personal de apoyo, de los camilleros, de la cocinera, que con los descuentos están ganando incluso menos que el sueldo mínimo. Dos millones cuatrocientos y con el descuento le queda un millón ochocientos mil guaraníes. Algo que se tendría que haber corregido, siendo que hay una devaluación del nivel adquisitivo del 40% hace mucho tiempo. Lo peleamos ahora, logramos en el Congreso y esperamos no tener el veto del Ejecutivo con relación a el dinero que necesitamos para reajustar el salario de todos los trabajadores sin ningún tipo de sección. Estamos hablando de todos los trabajadores del Ministerio de Salud sin importar la profesión y sin importar el hospital donde se encuentren. Cobro de salarios. Estamos con salarios retrasados. Si bien es cierto, entramos nosotros los médicos ahora en un escalafón, pero todavía falta que rápidamente ellos traten de hacer todos los papeleos burocráticos de la firma de parte del Ejecutivo también y de Hacienda para que los salarios no se atrasen tanto. Hoy, en esta fecha, todavía 3.600 médicos no hemos cobrado salario, sueldo, y también el pago de la compensación del año pasado, que se nos había prometido a todos aquellos médicos que hacen más de 12 horas. Es verdad, se pagó, pero no se pagó en su totalidad, se pagó parcialmente, y todavía un gran grupo no cobró octubre ni noviembre y todavía queda diciembre, que vamos a ver si se cobra ahora. ¿Tema de salario? Eso es salario. Falta de medicamentos e insumos. No tenemos leucopla, jeringa, guantes, sondas nasogástricas, nos dicen que es un lujo tener en los hospitales. Estamos hablando de cuestiones básicas de insumos. En el hospital del trauma no hay aguja raquida, neocaína, algodón, bisturí, jeringa 5, 10, 20, Es un relevamiento de datos que hiciste hoy. Hoy, hoy, hoy. No tienen tubo oro traqueal, filtro antivac, bolsa colectora orina, faltan analgésicos en el UQI. Realmente esto es lo que hoy rápidamente sondeamos. No hay bupivacaina también en hospitales dentro de Asunción, que me consta en el hospital San Pablo también. No teníamos bupivacaina para las cirugías. Falta cantidad suficiente de personal, que evidentemente uno no da abasto. Entonces las personas se van a los hospitales y hay un retraso en la atención. No se puede acelerar porque están uno o dos médicos, pocas enfermeras y no se da abasto como para poder. Entonces, evidentemente la espera es mucho mayor. Falta medicamentos oncológicos, que es una constante. No hay un estudio que se llama inmunohistoquímica, que es sumamente necesario, que no tiene ningún servicio público. El médico cuesta un millón ochocientos mil guaraníes. No hay placas para mamografía. Hace poco estábamos con el tema del octubre rosa, pero no hay. Pero bueno, entonces dicen, tráigame un disco, la vamos a imprimir, pero ¿qué pasa? Te piden un disco, un CD, pero no tenés tecnología dentro de los hospitales para poder ver el disco. Entonces el médico tiene que andar con una lacto, que ya tampoco trae el disco. Entonces es bastante compleja la situación de ver los propios estudios. No funcionan los tomógrafos del Hospital del Trauma y el Hospital San Pablo y los pocos tomógrafos que funcionan a nivel país están sobrecargados. Incluso hay algunos tomógrafos que no aceptan pacientes que tengan más de 80 kilos o de 100 kilos. La falta de presupuesto siempre, evidentemente, solamente son soluciones partes. No se pagó, esto es sumamente importante, no se pagó la indemnización al personal de blanco fallecido por COVID. ¿Eso no está presupuestado? Sí, no, no, no está presupuestado. Salió la ley, se promulgó por el Ejecutivo, pero todavía está parada la reglamentación en el Ministerio de Salud. O sea, en Recursos Humanos, ellos tienen que reglamentar esto... Para el pago. Para el pago. O sea, entonces tenemos todo el personal, no solamente médicos, sin cobrar indemnización. Y justamente ahora, el 3 de diciembre, festejamos el Día del Médico y saltó otra vez la cantidad de médicos fallecidos. Y entre ellos, que dejaron hijos pequeños, que todavía no cobraron absolutamente nada. Cirugías atrasadas por no tener insumos, por no tener la cantidad suficiente de personal, que están en lista de espera. Las listas de espera llegan a veces a tres meses o más. Y ahora, con las vacaciones, van a empeorar. Porque también se necesitan coberturas de vacaciones, que son profesionales que se tienen que contratar para cubrir esa vacancia. ¿Qué pasa? Algo que tenemos que decir es que el médico se va de vacaciones, se queda su compañero solo, tiene que absorber el doble o la triple cantidad de personas. Y cuando regresa, supuestamente relajado, no solamente pasa con los médicos, encuentra otra vez toda una sobrecarga de trabajo que te sirvió salir de vacaciones. En la segunda región sanitaria, me pasaron estos datos de que las terapias intensivas, ya sean de adultos, como neonatales, no crecieron. Tenían cuatro camas neonatal y cuatro camas adultos que no sufrieron modificaciones desde el 2020. O sea, sin crecimiento de cuidados críticos. No se realizan cirugías pediátricas a menores de 8 años y menos de 30 kilos. Deben ir 160 kilómetros o 330 kilómetros, venir a la capital central para que se les pueda operar, incluso las propias urgencias. Y cero crecimiento en las USFs. También hay un laboratorio en San Pedro que está en espera de refacción hace más de cuatro meses. Los reemplazos por jubilaciones del personal, no solamente médicos otra vez, muertes y traslados o reemplazos no son cubiertos en los hospitales dejando hueco. O sea, un médico se jubila, un bioquímico se jubila y no es automática la cobertura, sino que queda también siempre ese espacio. Me dicen acá, ambulancia sin funcionar. Y el otro tema es la inseguridad dentro de los hospitales. Si es la inseguridad, no contamos con guardias de seguridad. Realmente a veces hasta nosotros tenemos vergüenza de decir que queremos guardias de seguridad, siendo que no tenemos personal médico ni tampoco tenemos la cantidad suficiente de enfermeras, bioquímicos, lo que sea, pero... ¿Qué es lo que se roban? ¿Le roban a los pacientes y a los médicos? Se le roban a los pacientes y a los médicos dentro del propio hospital. Tenemos también violencia de parte de los propios pacientes y familiares que pierden la paciencia. Y a veces también tenemos varios tipos de personas que van a incidentar dentro de los hospitales y no tenemos esa seguridad. Fueron muchos personales, ya fueron agredidos. Y la solución parte es siempre llevar un agente policial durante X tiempo, pero después, posteriormente, no acuden más. Tenemos este video. Ah, eso es uno de mis puntos acá, que es el punto 21 que puse al final. ¿De qué se trata? ¿Podemos poner qué es esto? Bueno, este es el hospital distrital de Mingahuasú que espero que nuestras autoridades estén viendo ahora. Sin agua hace más de un año, pero ellos me pusieron acá más de un año, pero yo les digo que es más de un año, porque nosotros en el 2020 tuvimos una reunión vía Zoom con el presidente de la República incluso y ya habíamos mencionado la situación de este hospital distrital de Mingahuasú que no contaba con agua corriente. Trataron supuestamente de arreglar, no justificaron de que la zona no tiene la posibilidad de tener un pozo o un pozo artesiano por las dificultades del suelo, pero no puede ser que hasta la fecha no hayan encontrado una solución. Nos dicen que no llega el agua al quirófano y tienen que cargar agua en botellas y lo tienen que hacer de esta forma para poder limpiar el quirófano. En esta botella, Karen, en el agua. Y ya se hicieron varios reclamos, los médicos incluso que reclamaron también, ya fueron tachados de contreras, pero de verdad, trabajar en estas condiciones realmente no corresponde y como les digo, espero que esta vez la comunidad también se dé cuenta de Mingahuasú, de que así está su hospital y se movilicen y no paren hasta que esto se solucione. ¿Cómo puede ser el hospital de Mingahuasú? En el hospital de Mingahuasú y estamos hablando prácticamente de 16 kilómetros de la capital, que es Ciudad del Este. Ahora hay influencia de nada más y nada menos que Itaipú y Nacional. Itaipú y Nacional. Y tenemos un hospital en estas condiciones. Y ojalá estén escuchando los directivos de Itaipú y Nacional y también puedan ayudarle a este hospital porque están cansados todos los funcionarios de hacer el reclamo y pedir que esta situación sea arreglada. Y bueno, esto es lo que ahora me enviaron, pero de verdad, yo creo que muchos hospitales, muchos servicios están en esta misma situación que hoy no nos va a dar el tiempo de hablar de todo eso, pero que tendrían que mejorar. Como te dije, si bien es cierto que hubieron mejoras, hay demasiado por hacer todavía. Hay reclamos que nos pueden esperar como es el hospital digital de Mingahuasú. Por supuesto, el otro día, hace dos semanas, cuando hablamos con el ministro Borba, él nos decía, la plata nunca alcanza. No, nunca alcanza. ¿El presupuesto cuánto? ¿El Ministerio de Salud? ¿Números más, números menos? 900 millones de dólares. 900 millones de dólares. Sí. Necesitamos el doble. Necesitamos el triple, en realidad. Pero hay otra cuestión que me pasa acá, que estoy leyendo mensajes, que también se da en la mayoría de las instituciones. Pasa, y me pasa, esto que tengo acá con detalles, en algunas licitaciones, por ejemplo, arregladas, donde, es cierto, hay un plan de modificar la ley 2051, lo que tiene que ver con los oferentes, que como mínimo se presentan cuatro empresas a ofertar. Acá me hablan de una claque, que manejan algunas licitaciones puntuales en el Ministerio de Salud. Por supuesto, esto que significa acá, me dicen, el doble del precio. Entonces, si empezamos a hacer esos recortes, en una cuestión como esto, como esta, que tiene que ver con la calidad, o la forma en que compra el Estado, no solamente el Ministerio de Salud en particular, sino el Estado, vamos a obtener recursos, también vamos a sacar recursos, para hacer frente a otras cientos o miles de necesidades que tenemos en el ámbito de la salud. Pero no es solamente eso, Jorge, se hacen las construcciones, o se mejoran supuestamente la infraestructura, pero lo que pasó hace poco en el hospital de Loma Putá, se refaccionó toda la urgencia, y en la primera lluvia empezó a llover adentro, entonces también, ¿cuál es la responsabilidad de las empresas que están siendo contratadas? Y después ellos entran en un litigio legal, entre el Ministerio y las empresas contratadas, pero la pregunta que nos hacemos, es si les vuelve a contratar otra vez a esas empresas posteriormente, pero las fallas son repetitivas, o sea, generalmente, no realizan el trabajo como lo tienen que hacer, y nosotros nos preguntamos, ¿por qué tanta falla para un Ministerio? Lo mismo que vos contrates para que te construyan la casa, tu casa propia, y haya demasiados fallas, o colocan productos de segunda, o realmente los profesionales que fueron contratados no están preparados, pero existen fallas estructurales que después otra vez no se pueden utilizar esos espacios, o como vos decís, costó demasiado plata, a mí una vez me extrañó, porque pregunté cuánto costaría una vereda, me habían hablado 45 millones de guaraníes, y vos decís, ¿cómo es tan caro? O sea, tendríamos que nosotros también ser contralores, y ver cómo se está gastando la plata, y por qué puede costar, algo que a mí siempre me llamó la atención, la construcción de los hospitales, cuando se construyó el Hospital San Pablo, y siempre repito y hablo de esto, los coreanos, la COICA nos construye, y nos entrega llave en mano, costó 9 millones de dólares, no más, 9 millones de dólares, hospital nuevo, ya en mano, y cuando se habla de que nosotros los paraguayos vamos a construir un hospital, lo mínimo que se habla siempre es de 60 o 100 millones de dólares, ¿por qué? ¿por qué tanta plata? ¿y por qué se tiene que multiplicar tanto, casi 10 veces más? Y no puede ser, a veces vos querés llamarle a los extranjeros, y decir, vengan, construyanos, y nosotros después le damos ese dinero, pero que se construya con honestidad. Y después lo otro que me señalan acá, y creo que una vez ya habíamos hablado del componente político, estos cambios que se dieron por que fulano de tal, o ese médico que tiene un cargo relativamente importante dentro de un hospital, es separado porque no está alineado al candidato oficialista. Bueno, eso es una constante también, y creo que anoté por acá, acá está en mi punto 15, me faltaron algunos puntos, política partidaria en los hospitales, proselitismo, y bueno, total, si me imputan otra vez por esto, porque estoy luego denunciada por difamación y calumnia por haber dicho algo similar, es que es verdad, se forman las coordinadoras, coloradas, oficialistas, dentro de los hospitales, hacen reuniones dentro de los hospitales, y eso no se puede aceptar. Una institución es pública, es de todos los paraguayos, no se debe permitir, ni en el Ministerio de Salud, ni en ningún otro ministerio, lo pueden hacer, todos tenemos la libertad de tener el partido que querramos, el partido político que querramos, pero, todo lo que sean actividades, se tienen que realizar fuera de los hospitales, eso es algo que nuestro sindicato, pero va a defender a muerte, y que creemos que en algún momento tiene que cambiar, y como vos decís, siempre que hay un cambio, o se acerca ahora, las fechas de elecciones, o están los candidatos de X o el otro lugar de Y partido, el que no comulga con el oficialismo, históricamente tiene que dar un paso al costado, o sea, eso te da a entender que los cargos no son por méritos y aptitudes, los cargos no son por el perfil adecuado que uno llena, sino que es meramente un cargo político partidario, si comulgas, bien, con escasas excepciones, pero en su mayoría es así, eso no se puede negar. Y eso te da la pauta también de cómo vamos a lograr, no solamente en el Ministerio de Salud, sino en general en el funcionariado público, la profesionalización, por lo mismo, yo no sé cuál es la postura que tienen ustedes en ese sentido, yo era poco crítico a esto del aumento salarial, a todos por igual que plantearon ustedes en el Ministerio de Salud. ¿Criticas? Claro, a todos por igual, porque ¿dónde está el mérito aquel que se esforzó, que marcó la diferencia, verso aquel que nunca llegaba ahora, que inclusive faltó un montón de veces y no moja la camiseta? ¿Dónde por qué? Todos por igual. Te quiero interrumpir, porque en realidad nosotros lo que tendríamos que hacer es como otras profesiones, abocarnos a una carrera, ya sea la carrera sanitaria que va a ser para el médico, para el bioquímico, para el odontólogo, para todos. ¿Dónde? Ahora tenemos un escalafón médico que es más o menos así, pero solamente por antigüedad, porque no habla de títulos. Tiene que ser mucho más profundo, pero hoy, ¿por qué nosotros pedimos el reajuste salarial por igual para todos? Porque hace 10 años no se tiene absolutamente nada. O sea, no puede ser que el salario esté congelado. Y aparte, decimos por igual, pero estamos hablando de 500 mil guaraníes. Para todos, para el médico y para el peón de patio, para la limpiadora. Porque es el monto mínimo que encontramos para que la población y nuestros propios congresistas no digan están pidiendo demasiado plata. Con los mínimos que pedimos con los 500 mil guaraníes, llegamos a 45 millones de dólares anual, que es lo que se gastó en el día del censo. Y es lo que yo dije el otro día también. Hubiéramos hecho nosotros. Nosotros hubiéramos salido a las calles los de salud ese día y haber hecho eso. Y esa plata nos hubieran dado a nosotros para aumentarle o reajustarle 500 mil guaraníes para un año entero a los trabajadores. No es mucha plata. Pero el problema está que el Ministerio de Salud es el ministerio más grande. Somos 63 mil funcionarios. Incluso le quitamos y le dejamos afuera a nosotros los médicos. Nosotros dijimos los nombrados estamos fuera. Las enfermeras que entraron a la carrera de enfermería también están fuera porque ya vamos a tener un reajuste o algo de aumento en el sueldo. Pero nosotros dijimos queremos que al que no se le reajustó absolutamente durante estos 10 años se le dé los 500 mil guaraníes. Es demasiado poco dinero, pero el problema es que la sumatoria sí da ese... Y si íbamos a hacer, como vos decís, por méritos, actitudes, por título, por todo eso, en realidad no íbamos a estar pidiendo solo 500 mil guaraníes. Íbamos a estar pidiendo para aquel que es administrativo y está desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde haciendo un trabajo sin parar o aquel médico que esto había contratado y hace cirugías cardíacas o de cráneo o el médico que está en la unidad de salud familiar y que recorre su comunidad, estaríamos pidiendo mucho más que 500 mil guaraníes. Eso también queremos que todos entiendan que fue lo mínimo que pudimos pedir y esperemos que el Ejecutivo no vete esto. Tengo más cosas, puedo decir así rápidamente para que no quede. SEME no da abasto, al otro día se suspendió largas filas para traslado y entonces ahí es la pregunta, ¿dónde están las 800 camas de terapia intensiva? Siendo que nunca hay lugar. Los descontratos digitados que ya hablamos, la falta de ARCO en C en misiones. ARCO en C es como para hacer radiografías que usan los traumatólogos para tomar una conducta ahí en el acto quirúrgico y generalmente no tienen ARCO en C en todo el país. El día D, que es el día de vacunación, todo el año se hace más o menos a la apurada para aplicar vacunas a punto de vencer. Ese dato también me pasaron. Y los derechos laborales, no solamente médicos, sino que todo el personal que no tenemos, no tenemos seguro médico, si tenemos los nombrados y cobramos solamente 300 mil guaraníes, pues no tenemos absolutamente nada. No cobramos por horarios nocturnos, feriados, no tenemos combustible. Las unidades de salud familiar, esto no quiero pasar. Las unidades de salud familiar se sostienen gracias a la autogestión del personal. Ellos pagan sus limpiadoras, ellos pagan el internet, ellos pagan el transporte del insumo, porque son ellos los que se van a las regiones a buscar sus medicamentos. Ellos pagan su insumo de librería, pagan su combustible, pagan la tinta para la impresora. Y las USFs más antiguas están sin cambios de edilicios en el Alto Paraná. Este rosario de quejas de reclamos tiene que pasar ahora no solamente a las autoridades que están hoy todavía en función del gobierno, que se van a quedar hasta octubre, hasta agosto del próximo año, pero también a los diferentes candidatos hoy que se presentan con esperanzas, con proyectos, de alternancia. Hay que mostrarles este rosario de cuestiones bien puntuales que hacen a un tema extremadamente sensible, que tiene que ver con la salud, doctora. Claro, o sea, eso es lo más importante que uno tiene es su salud. Y la población tiene que tener esa respuesta. No puede ser de que si te enfermas y no tenés una cantidad de dinero, tenga que pasar todo el calvario. O muchos se entregan. Muchos dicen, bueno, hasta acá llegué, ya no puedo comprar este medicamento. Y no vamos a hablar de lo más caro que son los oncológicos. Te vas a un sanatorio nomás y son prácticamente por dos o tres medicamentos, 400 mil, 500 mil guaraníes. ¿Quién tiene esa plata? ¿O a quién le sobra ese dinero hoy? Y sí, se tiene que garantizar la atención dentro de los hospitales, se tienen que garantizar los estudios y se tienen que garantizar la cantidad de insumos y la cantidad de profesionales. Hago una foto de eso que tenés allí en mi teléfono para... Totalmente. La mañana le llamamos al ministro, hablamos, insistimos con esta lista que hoy hicieron esto, ¿verdad? Hoy te pasaron. Hoy, esto fue ahora, antes de venir, una hora antes. Queremos también decir que para no ser injusto, pusimos lo positivo para decir, sí, también se hicieron cosas, pero también recalcar lo negativo que se tiene. Pero lo positivo tiene media página, lo negativo tiene página y media. Y lo que le pedimos es que, por favor, se resuelvan el tema de los sueldos, el pago de la compensación y que también lo del hospital de Mingahuasú se le pueda dar una solución y que no venga otra vez. Yo el año que viene acá, si es que me vuelven a invitar a hablar del resumen y tengamos otra vez el mismo hospital con la misma problemática. Gracias, doctora, muy amable. No, gracias a ustedes por el espacio de siempre. Hacemos una pausa, venimos enseguida. Hacemos una pausa, venimos enseguida. Tendrá perfectamente el rendimiento de una portátil con la libertad de una tablet, repleta de funciones y aún así de pequeño tamaño, rápida y un procesamiento fluido. Cuenta con cámaras y una batería que dura prácticamente todo el día. Además, también podés escribir directamente sobre este dos en uno, extraíble o simplemente con su teclado. Tienes lo mejor de Windows y Office, podrás arrancar rápido y mantener la concentración sin preocuparte de que tu notebook no pueda con tanta información. Lenovo Idea Pad D330, donde una portátil se fusiona con una tablet. Encontrala en las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. Atención a todas las personas que están coleccionando los autitos Shell. ¿Te falta algún modelo? ¿Te falta la batería? Bueno, ahora vas a poder tener la colección completa. ¡Completa! Shell Sortea 300 cajas edición limitada con los cuatro modelos de la colección más tres modelos exclusivos y dos baterías. Siete autitos en total, con todo incluido para que te consagres como un verdadero coleccionista. Y lo mejor es que participan todas tus cargas de combustibles. Shell, todas las cargas. Ingresa tu factura en www.shell.com.py Participa y llévate la colección Shell completa. Shell, el emblema preferido de los paraguayos. Farmacia Vicente Escabone. Más de 87 años de trayectoria. Tu servicio, la más amplia línea de medicamentos, perfumería, cosmética, cuidado personal, juguetes y mucho más. La atención personalizada y el asesoramiento que buscas está en Farmacia Vicente Escabone las 24 horas. Llámanos al 418-5000 o por WhatsApp 0974-185000. La educación se vuelve a aplazar este año. Aquella promesa de que la educación en este gobierno iba a ser causa nacional, el gobierno de Mario Abdo Benítez, en lo que respecta al tema de educación, hizo promesas vacías. La educación vuelve a aplazarse este año. Gobierno de Marito hizo promesas vacías. La educación paraguaya una vez más volvió a aplazarse este año. Miles de alumnos terminan este año lectivo en aulas improvisadas con madera terciada y carpas, además de otras falencias. Mientras tanto, el gobierno vuelve a hacer las mismas promesas en su campaña política durante la antesala de las internas partidarias. De acuerdo con los datos de la Dirección General de Planificación Educativa del Ministerio de Educación y Ciencias NEC, hay 2.619 instituciones educativas en todo el país que registran un total de 9.298 aulas en mal estado, de las cuales muchas se encuentran en los departamentos central y caos sur. Lo más grave de la situación es la existencia de 853 escuelas y colegios con peligro inminente de derrumbe. En estas instituciones se contabilizan 2.564 salas de clases que podrían venirse abajo. Esta problemática se registra especialmente en Caguase y San Pedro, consideradas zonas críticas. Además de este peligro, la educación paraguaya no brinda las condiciones mínimas para el bienestar del alumnado, ya que 382 escuelas y colegios aún tienen una letrina común para que los estudiantes hagan sus necesidades fisiológicas. 50 poseen letrina con un pozo ciego y 74 ni siquiera cuentan con un baño. Esta precariedad se da en zonas como Presidente Ayez, Casa Pavo, Querón y Ganindeyú, departamentos donde el gobierno sigue sin dar una respuesta a las apremiantes necesidades de mejoras. Respecto al suministro de agua, unas 168 instituciones públicas deben abastecerse de un aljibe, 436 de Pozo Común, 29 del Río y 45 del Tajamar, en tanto que 154 casas de estudios no reciben electricidad. Dos exministros que pasaron por el MEC, Eduardo Peta y Juan Manuel Brunetti, siguen haciendo promesas en campaña política por el movimiento oficialista, buscando acceder a otro cargo público. En el caso de Brunetti, este se precandidata a la vicepresidencia de la República y constantemente hace proselitismo con la educación. En ese sentido, el 29 de octubre pasado, el político mantuvo un encuentro con funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias MEC y les prometió un plus salarial y bonificación si es que el sector oficialista gana las elecciones internas el próximo 18 de diciembre. Para los trabajadores de la educación, el gobierno actual hizo promesas vacías al sector y empezó así la situación académica. Al respecto, los educadores consideran que de manera urgente se debe invertir en mejorar las condiciones de aprendizaje, la infraestructura, las capacitaciones y la alimentación escolar. En cuanto al último punto, resaltan que la ineficiente entrega de los almuerzos y meriendas escolares se da ante la ineficiencia de las gobernaciones y municipalidades, además de la descoordinación que existe entre el Ministerio de Educación y las instituciones públicas que deben encargarse de la provisión de la alimentación para los estudiantes. Está con nosotros Santiago Peña, precandidato a la presidencia de la República por el Movimiento Honor Colorado. Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Un gusto estar contigo y toda la audiencia de La Caja Negra. ¿Cuánto tiempo? Y habrá sido, yo creo que unas cinco semanas que estoy fuera del aire. Estuve mucho por la calle y no pude cumplir con varios programas, pedidos, planteamientos y bueno. Así que estoy acá nuevamente al aire compartiendo contigo y con toda la audiencia de Unicanal. Quiero entrar primero haciendo una descripción, porque siempre decimos que nosotros somos tan desmemoriados y yo digo, a estas alturas, los problemas que la gente tiene el día a día en la calle, sabemos perfectamente cuáles son nuestros problemas. Tenemos que hablar, venderle a la gente, digo, venderle en el buen sentido la esperanza de que, como dice tu eslogan, de que podemos o vamos a estar mejor. Pero hay que hacer un recuento. En materia económica, que es tu palo, que es tu fuerte, que todo el mundo, y vos sabés, en la calle te habla de eso. El problema de la gente hoy está en el bolsillo, en el estómago. Nos decía Walter Hams hoy, esta mañana en la radio, ¿de qué nos sirve? Van a gloriarnos por parte del gobierno de haber construido 3.700 kilómetros de ruta cuando la gente se muere de hambre. Sí. No, y no es solamente eso, Jorge. En el rubro de la construcción, hoy hay empresas que están al borde de la quiebra, empresas de la construcción que están al borde de la quiebra, por un gobierno y por un ministro de Obras Públicas que recibió una nota hace tres años del ministro de Hacienda, hermano del presidente de la República, diciéndole, usted, ministro, no puede más lanzar licitaciones porque está licitando sin fondos. Consecuencia, tres años después, tenemos empresas al borde de la quiebra y bancos que se están obviamente enriqueciendo porque están financiándole a todas estas empresas que están descapitalizadas, ¿verdad? Esa empresa que no cobra de su contratista, el que le contrató, que fue el Estado, no le puede pagar a su proveedor, no le puede pagar a su funcionario, o sea, hay muchas empresas que hoy no tienen para pagar sueldo y aguinaldo a fin de año. ¿Crees vos que, a ver, vamos a repetir esto que pasó cuando asumió Horacio Cártez la presidencia, este fenómeno de arcas vacías, viniendo de un gobierno liberal, que ustedes siempre mencionan, que encontraron que el Estado, que funcione creo que hasta el mediodía, ¿crees que se va a repetir ese mismo fenómeno? Sí, obviamente el Estado es mucho más grande que lo que era en el año 2013, entonces el tamaño del agujero va a ser mucho más grande también y los problemas que hay, la profundidad de los problemas, porque el deterioro de las empresas públicas fue un largo proceso de deterioro y en el 2013 se revirtió eso. Cada una de las empresas públicas y en ese Petropar, la Ande, fueron fortalecidas, fueron capitalizadas, fueron mejoradas en su gestión. Entonces, se empezó a recuperar y hoy empieza un retroceso, o sea, todo lo que habíamos avanzado en cinco años, volvimos diez años atrás. O sea, es tremendo el deterioro que se ha hecho. Así que yo creo firmemente que se puede, se puede revertir, se debe revertir y hoy me atemoriza más, más que la situación que voy a encontrar, me atemoriza más la posibilidad que continuemos cinco años más de esta manera. Ahí sí creo que realmente los paraguayos vamos a estar en una situación calamitosa. El margen de maniobra para obtener recursos después de todo este nivel de endeudamiento se reduce bastante. Muchísimo. ¿Cómo vamos a hacer para solucionar esta crisis económica en la que nos encontramos? Yo rescaté, estaba revisando el eje de tu discurso, dos aspectos. Vos cabalgazas, no aumentar impuestos, obviamente no estamos en condiciones para aumentar impuestos, y lo otro tiene que ver con la generación de fuentes de trabajo. Y hablas de la creación de 500.000 fuentes de trabajo. ¿Cómo vas a hacer eso? Nosotros tenemos que recuperar el crecimiento económico que se perdió. Mario Aldo va a concluir cinco años de estancamiento económico. La economía paraguaya no ha crecido y yo creo que es uno de los grandes legados. Una economía paraguaya que no crece significa una economía que ingresa fuerza laboral cada año, que no tiene oportunidades de trabajo. Significan aumento de familias que entran en nivel de pobreza, porque al mismo tiempo que no había crecimiento, subían todos los precios por malos manejos económicos y malas decisiones económicas. Entonces, ahí lo que tenemos es recomponer la gestión económica. ¿Cómo recomponemos la gestión económica? Con liderazgo en la toma de decisiones. Nosotros no tenemos liderazgo económico. ¿Quién es el líder del equipo económico? Esto no es un título. ¿Quién ejerce el liderazgo? ¿El ministro de Industria y Comercio? No. ¿El ministro de Hacienda? Yo no lo veo. ¿El presidente del Banco Central? Casi no habla. Entonces, acá hay una ausencia del liderazgo económico. Hay que recomponer ese liderazgo económico y hay que volver a entusiasmar al sector privado que salga a invertir. Si el sector privado invierte, eso obviamente genera fuentes de empleo. Una de las estrategias más firmes que yo tengo es la desburocratización, que es un poco mi camino, tanto haber trabajado en el sector público y haber trabajado en el sector privado, de ver el Paraguay y la economía paraguaya de ambos lados del mostrador. ¿Qué es lo que pide el sector público? ¿Qué es lo que pide el sector privado? Bueno, hoy tenemos una estructura burocrática costosa que representa costos y trámites y tiempo para el empresario. El empresario que no puede constituir una hipoteca porque no sale el registro público y es un empresario que no puede poner mano de obra a trabajar, no puede contratar albañiles, no puede contratar a personas que vayan a trabajar. Y todo esto son retrocesos en el proceso de dinamismo económico. Jorge, no hay mucho secreto en esto. O sea, la teoría y la experiencia económica nos ha demostrado cuál es el camino. Paraguay venía transitando, se empezó a acelerar con el gobierno de Horacio Carter y lastimosamente la improvisación, la ineptitud y un componente tremendo, que es la corrupción, ha dañado terriblemente a este Paraguay que no puede darse el lujo de seguir cinco años más por este camino. El otro informe podemos mostrar, Cintia, esto que tiene que ver con el gobierno sucumbió ante los criminales. Todos los días estamos viendo imágenes de robos, asaltos. Este mes, diciembre, eso está en la estadística, aumenta la ola de violencia. Hasta ahora no hemos escuchado un solo plan que tenga que ver por parte de quienes hoy gobiernan para hacer frente al problema de la inseguridad. No escuchamos ninguno solo. A ver el informe. Lamentable gestión en este 2022, gobierno sucumbió ante los criminales. El gobierno de Mario Abdo Benítez cierra este 2022 con una calificación negativa en cuanto a la seguridad en las calles y el manejo del sistema penitenciario, donde la mafia tomó el control y se dieron varios casos importantes de motines y fugas de prisioneros de peso pesado. Algunos de los casos más sonados fueron la fuga del capo narco César Gordito Lindo Ortiz, vestido de mujer, la treintena de internos que escaparon del penal de misiones con una soga improvisada, el motín en Concepción que dejó un muerto y varios heridos, y los tres peligrosos internos de Tacumbú que hace poco lograron salir del lugar donde guardaban reclusión. Los criminales manejan a su antojo las penitenciarías ante el débil manejo del gobierno, tal como pudo visualizarse con la presión hecha por la efefista Carmen Villalba para poder despedirse de su hermano abatido Osvaldo Villalba, cuyo féretro ingresó al buen pastor generando un sinfín de críticas por esta concesión irregular. Este grave desliz del gobierno le terminó costando el cargo al recién asumido ministro de Justicia, Edgar Taboada. En su reemplazo asumió Daniel Benítez, quien luego admitió ante la prensa que Carmen Villalba gozaba de un trato privilegiado con la extensión de sus pareros de visita tras las rejas, e incluso se divulgaron videos de la misma arengando a sus compañeras en el centro de reclusión. ¡No les vuelvan a acusar, que yo soy yo le dando sus leyes a ellos! ¡Es el escándalo! Recién luego de que se desatara el escándalo, se dispuso que la criminal del EPP vuelva al régimen anterior. El descuido generalizado que se da en las penitenciarías del país también se traslada a la política de combate a la criminalidad en las calles. Tal es la crisis actual que la ciudadanía trabajadora debe comenzar a tomar recaudos para tratar de evitar formar parte de las cifras de inseguridad. Como una medida de prevención, por ejemplo, los conductores de las plataformas de viajes anunciaron que ya no ingresarán más a los bañados de Asunción y ciertos barrios de Itaca, Piatá e Itagüá por ser zonas rojas ante los constantes asaltos y la nula protección de parte de los organismos de seguridad. El segundo nivel está. Primero, lo que hablábamos, la economía, la plata paga que la gente viva, después tiene que ver esto. ¿Cómo yo puedo trabajar? ¿Cómo le envío a mi hijo al colegio, a la universidad si tengo esta ola de criminalidad, de inseguridad? Y ahí, Jorge, de vuelta, tenemos que ver qué nos ofreció Mario Ablobre. De acá hay dos instituciones claves, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, ¿verdad? No sé cuántos ministros pasaron ya por el Ministerio del Interior. El primero creo que fue... Juan Ernesto. Juan Ernesto. Euclides. Euclides. Yusio. Yusio. Y ahora está... Federico. Federico, que ha sido un comodín para Mario, ¿verdad? Está en cualquier... En todos los temas, está en todos, pero no está en tampoco ninguno. Y en el Ministerio de Justicia nos ofreció primero a JJ Ríos, destituido por... vinculado a corrupción sobre compra de alimentos en las cárceles. Después vino Ebro Velar, un gran abogado, un gran exdiputado nacional, renuncia por un problema de salud, asume Cecilia Pérez. Cecilia Pérez renuncia. Hasta ahora nunca se supo por qué. Ella renunció, se va al Palacio. Hoy obviamente la vemos ya en la terna como una de las candidatas y posible fiscal general del Estado. Por unas horas estuvo un ministro de Justicia, después... Perdón, después de Cecilia vino Olmedo, candidato a diputado de Olmedo, renuncia también para poder hacer campaña, se va al Consejo de la Magistratura, viene este ministro que estuvo seis horas, tabuada, y después nombra a un viceministro que creo que hasta ahora sigue interino, ¿verdad? Entonces, la improvisación ha sido la constante en este gobierno. Entonces, si vuelves a un problema económico de falta de empleo, aumento de la pobreza y lógicamente la necesidad de la gente aumenta y esto vuelca muchas veces a la marginalidad, a la delincuencia, a las adicciones. Entonces, lastimosamente, lo que tenemos es lo que nos ha ofrecido Mario. Esto es lo que nos ha ofrecido. Caos y anarquía a lo largo de estos cuatro años y medio. Después, en el otro informe quiero hablar del tema droga y ahí lo quiero vincular ya que tocaste. Y no es un tema menor, porque lo sacaron a un ministro del interior que nos lo dice un sector de la prensa que le quieras poner la etiqueta que quieras. Lo tuvo que sacar el presidente de la República forzado por el vínculo demostrado con qué cosa. Nada más y nada menos que con el narcotráfico. Hacemos una pausa, la vuelta, seguimos hablando con el precandidato presidencial Santiago Peña. Gobierno de Marito aplazadísimo en la lucha contra las drogas. La incautación en el extranjero de cocaína en medio de productos exportados desde Paraguay puso sobre el tapete el débil control de parte del gobierno paraguayo de las cargas que salen de los puertos al extranjero. Durante la administración de Mario Abdo Benítez se registró un récord en exportación de cocaína a Europa, sumando hasta la fecha la incautación de 47 toneladas de la droga desde el año 2020, tanto en territorio local como en puertos marítimos europeos. Sin embargo, un reporte presentado por el senador Enrique Riera señala que del total de droga traficada solamente se incauta al 10% y calcula que por Paraguay se movieron cerca de 470 toneladas del polvo blanco, el cual tiene un valor en el mercado de casi 2.500 millones de dólares. La incautación de carne con 648 kilos de cocaína proveniente de Asunción en el puerto de Amberes, Bélgica y otra de 653 kilos de cocaína en el puerto de Montevideo, Uruguay, ambas en medio de carne nacional e expuso el modus operandi de los mafiosos, contaminar el producto congelado ante la complejidad que existe para controlar los contenedores refrigerados por cuestiones sanitarias y ante la falta de escáneres. Para el economista José Luis Rodríguez Tornaco, estas exportaciones golpean la imagen del país como productor de alimentos para el mundo. También el ex embajador paraguayo en Alemania Fernando Ojeda expresó su preocupación por la actual exportación masiva de cocaína al extranjero en coincidencia con los tiempos electorales y en especial por la aparente vinculación de candidatos oficialistas en el mundo del narcotráfico. Por el caso de la carne contaminada con droga se libró la orden de captura contra el ex intendente de Belén y actual precandidato a concejal departamental de Concepción Víctor Ramón Sanabria Oporto quien es integrante del movimiento oficialista Fuerza Republicana además de él hay otros políticos oficialistas que estarían involucrados en el esquema de envío de cocaína al extranjero en ese sentido figuran el ex diputado Juan Carlos Osorio el legislador Eber Novera quien aparece en un informe de Senat y el pastor profugo José Infrán quien es muy allegado al vicepresidente de la república Hugo Velásquez la idea padd330 combina perfectamente el rendimiento de una portátil con la libertad de una tablet repleta de funciones y aún así de pequeño tamaño rápida y un procesamiento fluido cuenta con cámaras y una batería que dura prácticamente todo el día además también podés escribir directamente sobre este dos en uno extraíble simplemente con su teclado tenés lo mejor de Windows Office podrás arrancar rápido y mantener la concentración sin preocuparte de que tu notebook no pueda con tanta información Lenovo IdeaPad D330 donde una portátil se fusiona con una tablet encontrar las mejores tiendas del país Lenovo representa y distribuye Celex S.A. Venía Bristol porque llegaron las super ofertas navideñas con hasta el 50% de celulares televisores aires parlantes piscinas bicicletas y mucho más y Papá Noel sabe que solamente en Bristol se encuentran los precios más bajos y ahí está eso no me salía a mí y empezás a pagar recién el año que viene además todas tus compras participan de sorteos todos los días de millones en efectivo aprovecha ya mismo y como regalo directo te llevas una cubota de regalo para tu próxima compra Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país farmacia Vicente Escabone cada vez más cerca tuyo contamos con 70 sucursales en todo el país ofrecemos lo mejor o la mejor atención y el asesoramiento profesional que los 87 años en el mercado nos permiten ofrecer llamanos al 021 418 5000 o por WhatsApp 0974 18 5000 farmacia Vicente Escabone Santiago Peña aplazadísimo en la lucha contra las drogas que fenómeno es el que se dieron vemos en los discursos están preocupados por otras cuestiones inclusive también parte yo siempre digo de la prensa no nos ocupamos de esto que es un escándalo le perjudica la imagen país le perjudica a los industriales a los empresarios que ya tienen luego el problema del contrabando o el tema de la posibilidad de que te contaminen la carga y que hemos hecho al respecto un solo funcionario destituido cambiado nadie nada y lo que es esa parte de la historia trágica la liberación de la ruta del narcotráfico la liberación de los puertos la ruta del Chaco esa es una parte trágica de nuestra historia y la otra parte trágica es haber concentrado todos los esfuerzos en controlar la salida de productos nacionales que pagan impuestos en Paraguay sitiando la frontera con el Brasil principalmente y haciendo el juego al gobierno brasilero de Jair Bolsonaro de matar a todas las ciudades de frontera este gobierno mató el comercio de la ciudad de frontera Salto del Guairá Pedro Juan Caballero Ciudad del Este Encarnación hoy no hay ciudad fronteriza que no te diga que este gobierno prácticamente mató el comercio y eso fue parte de una estrategia porque lo que buscaban eran los productos que salían del Paraguay verdad las bebidas electrónicas cigarrillos verdad y no se daban cuenta que mientras controlaban eso que eran productos nacionales que producen en Paraguay que pagan impuestos en Paraguay que generan empleo liberaban la ruta del narcotráfico y también liberaban el ingreso de productos de contrabando principalmente en la Argentina verdad que mataban a la industria nacional que mataban a la generación de empleo que mataban el ingreso en las arcas del fisco o sea la situación que nosotros tenemos desastrosa en el campo económico y social es consecuencia de cada una de las acciones y podemos encontrar la explicación de cada una de las acciones que ha tomado este gobierno o sea no es la mala suerte no es la pandemia la pandemia la gran excusa para robar para encerrarnos y para hacer una gestión terrorífica desempleo pobreza endeudamiento tenemos este informe a ver economía empicada aumento del desempleo de la pobreza y del endeudamiento del país el último tramo del gobierno de Mario Abdo Benítez está llevando al país a una debacle con el alarmante aumento del desempleo de la pobreza y el altísimo endeudamiento del país con los créditos para las obras públicas en este 2022 hubo mejoras en las cifras económicas Paraguay fue uno de los países que no creció pos pandemia en la región y esto se traduce con un mayor nivel de pobreza cuando Mario Abdo asumió el poder había 1.680.000 personas en esa situación y al cierre del 2021 la cifra trepó a 1.951.000 según el Instituto Nacional de Estadísticas así también aumentó el desempleo durante el segundo trimestre de este año las personas clasificadas como desocupadas fueron alrededor de 249.983 de las cuales cerca de 126.751 fueron hombres 51% y 123.232 mujeres el 49% según el informe de la encuesta permanente de hogares continua del INE el paño frío que pone el gobierno con sus medidas económicas como el doble pago de Tecopona tiene más bien un tinte proselitista al darse a pocos días en las internas partidarias mientras tanto las organizaciones civiles reclaman la falta de respuestas referentes a la reglamentación de la ley de ollas populares lo cual permitirá que miles de familias de escasos recursos puedan alimentarse tampoco se puede dejar de mencionar el alarmante nivel de la deuda pública cuya cifra hasta el mes de septiembre rondaba los 14.670 millones de dólares que equivale al 35.8% del producto interno bruto del monto total adeudado 11.812 millones de dólares corresponden a compromisos del estado con los acreedores externos y los restantes 1.819 millones representan la deuda interna en la administración actual la mayor parte del endeudamiento fue para las obras públicas y no hay que olvidar que la empresa distribuidora de asfaltos declarada por Mario Abdo creció 450% en sus importaciones en coincidencia con el impulso de la construcción de rutas a través del MOPC 80% de inversión social se destinó a obras públicas cuando tenemos poco margen de generar recursos perdón que insista que tarea difícil la que va a tener si conquistar y el informe hay una parte que está incompleta sobre la deuda pública esa deuda pública no está contabilizando el atraso que tiene el estado con los proveedores esa es una realidad hoy hay una realidad hay cerca de mil millones de dólares de obligaciones contraídas con proveedores del estado que no se están honrando eso se va a tener que convertir en una deuda pública porque imagínate si el déficit fiscal año a año no baja del 3% ¿cómo vos vas a hacer frente a las deudas que está haciendo el otro proveedor? es deuda pública entonces a ese número de un crecimiento de casi 7 mil millones de dólares en estos 5 años hay que sumarle nos falta mil millones al menos yo calculo mil millones de dólares más que son los atrasos que tenemos que resolver porque este es un costo para la economía hay un quiebre en la cadena de pagos hay empresas que están al borde de la quiebra porque no están pudiendo cobrar de los compromisos que el estado asumió con ellos y le dijo te iba a pagar y no le está pagando entonces mira la irresponsabilidad que ha tenido este gobierno ¿verdad? y empezando por supuesto el presidente de la república la autoridad económica quien es hoy el candidato de ellos que fue ministro de obra pública uno de los principales causantes de todo este decalabro yo no me quiero ni imaginar lo que sería el Paraguay 5 años más con esta misma situación dijiste recién acá no hay mucho secreto yo creo que este es el país donde más se ha hecho diagnósticos de cuál es nuestro problema recontra diagnosticados y sabemos perfectamente cuál es la solución ¿qué es lo que necesitamos? liderazgo y un equipo necesitamos por supuesto liderazgo es excluyente pero para liderazgo necesitamos honestidad idoneidad y patriotismo quererle a nuestro país esta gente no le queda a nuestro país esta gente repitió la histórica tradición de la piñata yo llego y ahora es mi fiesta y yo reparto y distribuyo en los cargos distribuyo en los feudos y que cada uno asalte el Estado a su gusto y paladar entonces nosotros no podemos permitir que esto continúe necesitamos cuando hablamos de reforma reforma del Estado reforma del IPS cajas jubilaciones reforma reformación educativa ¿cómo logramos el consenso Santiago? y de la misma manera que nosotros conseguimos aprobar la ley de alianza público-privada la alianza la ley de responsabilidad fiscal la modificación de la carta orgánica del Banco Central la modificación de la carta orgánica del Banco Nacional de Pumento la modificación de la ley bancaria después de 25 años para tener un sistema financiero moderno ágil o sea nosotros hicimos grandes reformas capitalizamos la agencia financiera de desarrollo capitalizamos el crédito agrícola habilitación desarrollamos herramientas que nunca antes habían utilizado en el Paraguay hicimos la primer concesión de alianza público-privada duplicamos la ruta 2 licitamos y conseguimos el financiamiento para la ruta Sachaco para el corredor bioceánico dejamos un banco de proyectos que no había cuando nosotros habíamos llegado pero el banco de proyectos tiene que tener financiamiento no salía a licitar lo loco y después veamos que otro se encargue de pagar la deuda estamos hablando con Santiago Peña hacemos una pausa venimos enseguida Obras Públicas cierra el año con histórica deuda con vialeras con obras sobrefacturadas algunas inconclusas y una millonaria deuda así cierra así cierra su 2022 el Ministerio de Obras Públicas institución que recibió la mayor cantidad de presupuesto para la inversión pública durante la administración de Mario Abdo Benítez el Ministerio de Obras Públicas que hasta agosto estuvo a cargo de Arnoldo Vins actual precandidato a presidente por el oficialismo cierra este año con una millonaria deuda con las vialeras el monto ya asciende a los 400 millones de dólares y el escenario para el sector se torna cada vez más complicado pues desde hace un buen tiempo que vienen arrastrando la problemática es más si el gobierno no comienza a cumplir con este compromiso asumido se ponen en riesgo cientos de empleos a fin de año pues algunas obras podrían parar de hecho según la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción Capaco el sector de la construcción hasta el año pasado daba trabajo a 300 mil personas pero esto se redujo a 40 mil empleados una merma de nada menos que el 86% aproximadamente de acuerdo con la administración y finanzas del Ministerio de Obras Públicas solo el 50% de la deuda podría ser saldado este año el problema no radica en la solvencia o liquidez sino que no se ajusta el espacio fiscal para el correspondiente pago durante los últimos años el gobierno de Marito pisó el acelerador para las obras públicas algunas de ellas muy cuestionadas como la pasarela de Ñandutí que costó dos millones de dólares o el criticado paso interior para el cruce peatonal en el kilómetro 75,1 de la ruta PY02 conocido como el túnel del terror en la ciudad de Eusebio Ayala departamento de Cordillera estas cuestionadas obras le valieron numerosas críticas a la administración actual la cual debe atender estos reclamos y a la vez dar respuestas a los pedidos que hacen las personas afectadas por otras obras públicas tal es el caso de los frentistas de Tres Bocas quienes siguen reclamando al gobierno el pago de los subsidios en su momento el ex ministro del MOPC ahora precandidato a presidente de la república Arnoldo Vins se comprometió a velar por el pago pero nunca cumplió también hizo promesas el actual ministro Rodolfo Segovia como si no fuera poco el gobierno al parecer pretende concretar un masazo final con el costoso proyecto ferroviario del MOPC y Fepasa el cual genera serias dudas sobre su factibilidad el oficialismo impulsa férreamente esta iniciativa que propone la firma directa de contrato con una empresa coreana sin licitación previa y tiene un costo estimado en 587 millones de dólares que será financiado como deuda del estado paraguayo la propuesta inicial era hacer una licitación y no incluir un millonario préstamo fue así que hubo 26 empresas que se presentaron con el financiamiento para este importante proyecto por lo que todo estaba encaminado para hacer una convocatoria pública Roberto Salinas ex presidente de ferrocarriles del Paraguay Fepasa había informado de esto al mandatario Mario Abdo Benítez cuando dejó el cargo en abril de 2019 sin embargo la autoridad optó por introducir los sustanciales cambios a la iniciativa que hoy es objeto de numerosas críticas un dirigente colorado dijo el otro día cometimos un error en el 2017 podemos equivocarnos yo supongo que después de ver todo esto que entre paréntesis yo no sé si en algunos medios de comunicación leemos pero hacer un recuento y acá no es echarle la culpa a alguien sino demostrar que cuando el electorado hace uso o la ciudadanía hace uso de ese poder tan grande que tiene que es la urna puede cambiar la historia del país totalmente o sea al final Jorge los países son dueños de su destino los países son los que toman las decisiones el Paraguay no va a mejorar cuando tenga un buen presidente el Paraguay va a mejorar cuando la sociedad en su conjunto estire el carro en la misma dirección porque esto requiere no solamente un presidente requiere legisladores requiere de un sector privado que entienda realmente que tenemos que pasar por arriba del puente y no por abajo del puente que funcione que haya reglas claras que haya una sociedad civil involucrada y ese involucra a gente o por supuesto en los procesos electorales que son finalmente los que nos permiten preservar las libertades o sea nosotros estamos a puerta de definir el futuro del Paraguay y va a ser nuestra responsabilidad no hay eso de que el infortunio se ha apoderado del Paraguay mentira tenemos el país que nosotros elegimos y hoy tenemos la oportunidad de elegir un Paraguay diferente y yo repito constantemente que cinco años atrás no fui capaz de convencer al electorado mayoritario del partido colorado me creyeron y me votaron 486 mil colorados hoy tengo el desafío de superar ampliamente esa barrera de demostrar que yo soy la mejor opción que tiene el partido y por supuesto a partir de ahí demostrar a todos los paraguayos porque finalmente voy a gobernar para todos los paraguayos no solamente para los colorados para ir al tema político el tema Itaipú ¿vos usos la idea de parar todo esto y hacer toda esta negociación a partir del próximo gobierno? en realidad no hay nada que parar porque Marito ya le entregó a Bolsonaro en base a lo que él quería él quería bajar la tarifa él bajó la tarifa él llevó con su amigo Marito que tanto se emocionaba cuando le decía le llevó al lugar que él quería y Paraguay quedó totalmente anulado Mario quedó totalmente anulado en esa estrategia entonces lo que nosotros tenemos que tratar es de recuperar ojalá no vuelva a bajar la tarifa para el próximo año así como bajó este año y nos permita nosotros poder sentarnos con el presidente Lula y encontrar un acuerdo y un entendimiento yo tengo mucha fe y mucha esperanza de que vamos a encontrar yo creo que Lula ha sido tremendamente generoso en el pasado con Paraguay y yo creo que va a entender nuevamente que el Paraguay es un país que necesita desarrollarse que necesita energía pero que también necesita recursos económicos ¿Quieres escuchar lo que la gente dice entre bocas por el tema de la obra que tanto promocionaron? y no hay obreros acá trabajando y nosotros seguimos acá tragando polvo aguantando raudales todas las vicisitudes que nos trae esta obra que nos está perjudicando terriblemente y todo es un desastre fatal todas nuestras situaciones de todos los frentistas algunos se callan porque ya no dan más ya están todos enfermos todos depresivos los señores los que tienen empresas grandes muchísimas pérdidas millonarias y nosotros los que tenemos de menor rango vamos a decir nuestro negocio igual estamos peor porque muchas familias ya están sin sus sustentos diarios y estamos debiendo estamos mendigando a nuestra familia a nuestros amigos a instituciones y todo inclusive a emergencia nacional le tuvimos que pedir víveres en un momento porque ya demasiado mal estamos en la zona muchas promesas y ellos no cumplen ¿verdad? digamosle que 90% de la población que está acá que activa anteriormente ahora ya no están se fueron todos otros lados o a pesar de que no mudaron su negocio o su trabajo ya no pueden venir a trabajar porque esta es una zona muerta por culpa de la obra no se venden no se venden nadie eso pasa nada ¿cuánto vendían por día ahora con 40 45 por día no más allá los sábados nada 10, 12 mil no más allá así estamos dos años estamos así estamos no podemos vender nada está pésima la ruta no hay nada que hacer acá estamos en una jaula no anda nada no funciona nada de negocio no hay estamos y un año más posiblemente así yo veo y que vamos a hacer hay gente que no aguanta ya se van nosotros estamos todavía y prácticamente no hay nada porque no trabajan los de están de balda acá y prácticamente perjudican todos todos los talleristas también acá también un mecánico también que es vecino mío y que no tiene trabajo ahora y estamos nosotros esperando vamos a decirle la buena voluntad del ministro porque la señora la encargada ella cada vez que hablamos ella no da ninguna esperanza hasta hoy no salimos de esta pandemia esta obra es la pandemia realmente para todos acá para todos nosotros esto es una vergüenza acá están robando nos están sacando nuestras fuentes de trabajo esto ya no da más yo no sé quién tiene que controlar la MOPC a la gente que trabaja ahí no sé si también es el problema la constructora habrá que ver acá hay gato encerrado esto ya es demasiado ya una vergüenza ya nos están jugando nos están matando no tenemos más ingresos hay que ver qué hacer con esto jamás mostró la cara jamás mostró la cara no le voten a este señor porque va a ser el continuismo el peor gobierno de muchos años que yo recuerdo con mis 43 años el peor gobierno que es lo que se hizo rutas 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 ¿dónde está? ¿terminaste mareado de acá? ¿terminaste acá? ¿el perjuicio que estás haciendo? yo que este señor no sé tendría que ir caminando no acá a la basílica de San Pedro todo lo que todo lo que está causando una vergüenza la inseguridad que hay acá la falta de lumínica los accidentes que ya hubo a mí me reventaron varias veces los neumáticos las varillas todos por todos lados volando gente que se accidentó gente que le entró agua gente que no tiene ya que comer es una vergüenza esto y vi nada él nunca nos recibió nunca yo envié muchísimos pedidos de audiencia desde que se reconoció nuestra comisión y jamás nos dieron la audiencia él viene acá de madrugada escondida para que nadie o ningún frentista le vea y no acercarnos a él ¿verdad? y no no se esconde él y mal de lleno de pérdida este año es como un año perdido muerto económicamente nosotros todas nuestras deudas están acumulados allá arriba que nunca jamás antes teníamos problemas por ejemplo con la financiera nosotros teníamos crédito por todos lados porque siempre pagábamos bien y mira esto nos quemó este año fue un año muerto ya para nosotros no hicimos nada y no eso la mayoría todos los frentistas en general el pan el pan la leche carne todo eso todos los productos lácteos subió el doble o sea que nosotros nuestro poder adquisitivo aparte de perder todo nuestro dinero estamos en la banca rota mundialmente estamos perdiendo todo porque bajó mucho la venta no podemos hacer nada porque los clientes por ejemplo no vienen más como antes venían a buscarte yo por ejemplo tenía todo cliente y venía con auto venía con moto hoy en día no viene más esa gente yo por ejemplo acá antes de que haya comenzado el trabajo cuando todo era normal yo tenía una ganancia aproximadamente de 150 hasta 180 mil por día ahora ayer yo miré mi ganancia 88 mil guaraníes de comisión desde que subió el combustible y no baja en la región baja pero acá sube o sea te podés imaginar sube el combustible sube la canasta familiar sube todo lo que hay un año dificilísimo un año peor que en pandemia me atrevo a decir por todos los créditos que se pasó pidiendo este tipo que tenemos bueno ahí está este el lamento de la gente es desesperante perfectamente el día a día la verdad que es triste porque la gente está pasando mal en serio y estos testimonios que estábamos escuchando Jorge ciertamente ellos lo ven por la construcción de esta obra pero en realidad el problema de ellos no está solamente vinculado con la obra es un problema generalizado de la economía paraguaya no hay circulante hay circulante y todos los precios suben entonces esta es una mezcla letal esto es lo que se conoce la estanflación el estancamiento económico y el aumento de los precios es la peor combinación económica y con el mayor impacto social que puede experimentar una economía y es lo que nosotros estamos viviendo en este momento cuando nos vamos al tema político para ir cerrando cuando por lo visto le molestó mucho al presidente Marito Sebas todos tus actos que ponen y la gente salta y canta que en realidad te cuento algo esto fue un referente en San Pedro estábamos en un encuentro y me interrumpe a mí y él empieza a hablar y dice nosotros estamos cansados pero ahora nosotros tenemos el poder en nuestras manos y así como le vamos a votar a la lista 2 esa misma mano vamos a hacer para despedirle a Marito y él fue el que dijo y vos sabés que impresionante de ahí nació y después yo conté esto en otro acto y después una persona hizo la música y me pasa y empezó a circular se publicó y prendió algo que surgió del sentimiento de la gente que también no nos olvidemos en el 2008 Nicanor tenía su música el famoso se va a Nicanor así que y él responde el presidente Marito responde la vida te da sorpresa después le preguntó al periodista y ese no va a Nasanti aunque le botas con tus 10 dedos esa es una señal como decía Beto el otro día le preguntaba sobre eso en la radio y dice un frenesí de locura es una señal de desesperación para que no se le vaya la tropa porque tenés que dar la sensación de que vas a ganar porque si todas las encuestas te dicen hay 20 puntos de diferencia tenés que cuidar la tropa si no se te baja vos crees que hay algo más porque yo te decía hace rato fuera del aire a mí me da la sensación de que ustedes en el honor colorado juegan con todas las reglas de juego como corresponde cumplimos absolutamente todas las tablas y del otro lado desde el presidente de la república para abajo un sector que ha fortalecido nada más y nada menos al narcotráfico en los últimos 3 años que movieron en volumen 25 mil millones de dólares están dispuestos a comprar todo entonces ante eso hay que estar preparados pero hay que ser muy conscientes acá tenemos que separar el gran negocio y la vinculación en el narcotráfico son de referentes de la oposición que han sido aliados de Mario Abdo Benítez y la cabeza principal Arnaldo Yusio entonces hoy yo te puedo confirmar que hay mucha gente que nos está esperando el 18 de diciembre para que haya un abrazo republicano hay muchísimo contacto con senadores diputados presidentes seccional referentes importantes del oficialismo que dicen Santiago nosotros el 18 de diciembre hay muchos que ya no aguantaron quedarse dentro del movimiento y voy a mencionar el caso de Luis Urvieta diputado por el departamento de Concepción candidato de fuerza republicana y él dice yo no puedo formar parte del proyecto de Mario Abdo que él dice que él no va a acompañar la lista uno para mí eso es inconcebible renuncia a su candidatura y viene a trabajar con nosotros entonces hay muchos que hoy te están diciendo yo quiero mantener mi candidatura me voy a mantener pero el 18 de la noche yo voy a voy a sumarme ya al proyecto de la lista uno así que yo me siento muy optimista yo creo que es más que nada es un acto de desesperación de no poder retener me contaban el otro día gente dentro del oficialismo que Mario Abdo estaba pidiendo a toda su gente que no hayan contactos con nosotros sino hasta el 15 de enero de alguna manera para que él pueda retener y nadie le va a esperar no le va a esperar Hugo Velasquez no le va a esperar ninguno de los senadores ninguno de los diputados nadie nadie se va a ir atrás de él en una locura de ir en contra del partido global esa es solamente la locura de él entonces esa es la parte que yo estoy convencido ahora ellos quieren o le gustaría a él robarnos y robarle la voluntad popular yo estoy seguro que él quisiera robar la voluntad popular pero permitir nosotros que nos robe también sería una debilidad nuestra y te puedo asegurar que no nos mereceríamos ganar si nosotros dejamos que nos robe para lo cual estamos trabajando desplegando 45 mil correligionarios que van a trabajar con varias capas de control hicimos una profunda auditoría informática de las máquinas todo el sistema hemos trabajado con el tribunal electoral partidario hemos trabajado con el tribunal superior de justicia electoral hemos capacitado nuestros apoderados han recorrido el Paraguay capacitando a todos y por supuesto alertando que si nosotros demostramos debilidad en el control electoral nosotros no estamos enfrentando a un gobierno que está dispuesto a cualquier cosa absolutamente una última pausa venimos y cerramos le despedimos Santiago Peña bueno Santiago escuchaste hablar de esto de espiral del silencio me preguntan acá acá en Paraguay todo el mundo tenemos por nuestra cultura de contar por quien uno va a votar se dio este fenómeno en Brasil se dio en Chile en espiral del silencio el voto oculto que le dicen que nos quieren contar por quien va a votar por vergüenza por estrategia por lo que puede ser vos crees que acá existe eso o estos números que ya te dan las encuestas vos sabes que nosotros venimos midiendo desde enero y habíamos hecho una de las primeras mediciones habíamos hecho un estudio más profundo que simplemente una encuesta un estudio semiótico que yo no tenía la menor idea que era eso era la semiología es una parte de las ciencias sociales que estudia no solamente la simbología o los sentimientos de las personas o sea un estudio mucho más profundo y la verdad que nos dio muchas herramientas para poder entender cuáles son los sueños las aspiraciones los deseos de los ciudadanos y que es lo que busca en el perfil de la persona y la verdad que fue muy revelador esta idea del querer estar mejor de que vamos a estar mejor eso nace de la expresión de la gente la gente quiere estar mejor y encontrar en una persona formada con experiencia joven sin ningún historial de corrupción la persona que le va a permitir poder estar mejor por el contrario en ese momento yo enfrentándome a Hugo Velasque Hugo Velasque no representaba eso no representaba lo nuevo era la clase política tradicional desprestigiada vinculada con casos de corrupción entonces eso a nosotros nos entusiasmó y a lo largo de estos 12 meses no ha cambiado mucho se ha mantenido este 50-20 que hoy estamos viendo y estamos convencidos de que esto va a permitir probablemente tener la mayor diferencia en la historia de una interna partidaria Santiago Peña gracias por su tiempo muchas gracias Jorge saluda a la audiencia nos vamos gracias por acompañarnos buenas noches